¡Eres un ligerito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Somos Caliño 50! ¡Desde Pasantan, Sinaloa! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Es el masculino, es el aliento amarillo Me logro aguanto me sentiendo por la sangre Por mi cuerpo, mi compañero, te digo Lo dejaron el suelo, se dieron toda la ciudad A mi medio no fue muerto, la violeta como poradá Bueno, se los mira, se los haciendo Pero no se les ocurrirá H olds sonfobad en actions Cuatro miliares que soldadín Todos son de la duda Vengan Elickenigito Es igual Con extender O Gothen Suspecuade El cuello Bien ¡Vamos! ¡Gracias!